Diamantes en Bruto Desordenado En el capítulo anterior Nah, el bon que trajeron, loco, guan ¿Competencia, Mario? ¿Qué vas, Marito? Se podría decir que le comí la mina Yo tu vico a ti, digo al tiro, tu vico Tu vico, ¿por qué? Porque por tu polola Y salimos un par de veces ¿Cómo salimos un par de veces? Salimos un par de veces por tu polola La vez que la conocí, después nos contactamos por Facebook Nos juntamos, salimos, ¿cachai? ¿Pero te lo comiste sí o no? ¿Pero te lo comiste sí o no? Ah, o sea, de no comértelo ahora es un topón la wea O sea, que te... Oye, no me cortí buena ¿Y hace cuánto tiempo no trabajas? Hace cinco años que no trabajas ¿Y por qué tanto tiempo? Casi sejo Porque yo estuve recluida cinco años Pero en el edificio, el hermano contra el pega con... Si tienes padres marchados, ¿no? En todo el lado, ¿está bien? No, amigo La roviga, si es aquí en la puerta Ah, ¿lo está echando, tío? Sí ¿Por qué? Ah, está en pura cara de delincuentes Ya ganémoslo ahí al lado, ¿no? Han venido hartas niñas Nosotros estamos entrevistando Así que mucho tenemos que ver Porque el niño ya te llamamos, ¿ya? Hoy en Diamantes en Bruto Uh, esa es la micro, buhuan Che, tú vas a dejar Eh, amigo Te la voy a dar, buhuan Ah, me ven a comparte Hola, mami Jean-Carlos Mucho gusto Mr. Worldwide Ay, mamá Oye, cabra, pide, tengo que ir a estudiar, buhuan Ya, me tiré del metro Ya, me tiré del metro Tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Dada Quiero ir a ir al cine ¿De verdad? ¿Salgamos, pú? ¿Veaduras? Sí Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Oye, ¿qué es lo que me está esperando ahí? Se llevó mi corazón Ahí llegó la cumpleañera ¡Sacabros, salmón! Oye, ahí está la mitad, ¿no? Sí Oye, ella, ¿eh? La famosa Mario Tení que decir la verdad porque yo quería ir a tomar conmigo Lolo No, yo lo tenía ahí contigo Yo tampoco, a mí no me interesa ¿Cómo estás ahí? Muy bien, ¿en serio? ¿Qué onda? Bueno, te estoy saludando Ya, pero ándate a ver con las cámaras ¿Te estoy saludando yo? Sí, sí sé No quiero que me estén grabando Pero bueno, te estoy saludando Ya, pero tenés que venir con cámara, no me interesa esto Pero hablemos, pero que... Ya, pero que se vayan Pero voy a bajar las cámaras, por fa Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas sonido Yo, yo no me doy por vencido Para que la mía caga, hermano Cuando se vea el pololo Hola Oye ¿Qué? Puedes venir a mi casa Que necesito contarte algo Ahora tengo que procurar dar cara, hermano Tengo que procurar dar cara ¿Tienes la compadre? Sí Y el loco se pone fondo No, yo no puedo leer ¿Tienes la compadre? Mira, hay que verbo leer, ¿no? Ya voy pa' la prada Tengo prada hoy día pa' la clase Uy, esa es la micro, buen Chitumare, eh Amigo Hasta la bea, buen No, chitumare la hora, yeah, buen No, esa güa no me sirve, güey. Así que yo no ando con vans, esas güas, furgones, no sé cómo se llama, güey. Van, van, no sé. Ya tengo la solución. Me llamo a mi compadre Royce. Royce, ¿cómo estás, hermano? Me voy a ayudar, sé que estoy en el paradero aquí del 15 y necesito llegar a clase, güey, tengo una prueba. Ya, vení para acá, entonces. Te voy a estar esperando. Se necesita promotora urgente, hay hartos de promotora. Te llamo. Voy a llamar. De promotora es bueno. ¿Te apagaste, mamá? ¿No te contestan? Oye, me dicen todos que no tiene teléfono, número abarcado. ¿Y por qué no llamáis a las telas de que fuiste a ver antes? Sí, tenías razón, voy a llamar. Hola, buenas tardes, con la señora Zunilda. ¿Y con ella? Hola, ¿sabe qué? Yo fui a dejar unos currículum donde usted hace poco. Mi nombre es Natalia Carrillo. Sí, sí, de acuerdo. Pero tú sabes que estamos estudiando los antecedentes en estos momentos. Pero no te preocupes, cualquier cosa que tengamos, con estos datos los tengo acá en mi territorio. Ya, listo. Muchas gracias, hasta luego. Ya, ya, hasta luego. Chao. Chao. Tengo que esperar. ¿Cuánto más? Ya, a ver este otro. ¿Qué? Hola, buenas tardes. ¿Sabe qué? Mi nombre es Natalia Carrillo. Yo fui a dejar unos currículum hace poco por allá y quería saber si me tiene alguna respuesta. Pucha, sí, pero ya tenemos un amigo. Listo, muchas gracias, hasta luego. Ok, de nada, chao, chao. Venga, compadre. Hola, mami. Jean Carlos. Mucho gusto. Hostia, güeyón. No es malaya este tipo. No, hermano. Oye, cabrón, yo tengo que ir a estudiar. No es esta hora, hermano. Vájale, conversemos. Vájale, conversemos. Hermano, cinco minutos. ¿Ya me tiré del metro? Ya. ¿Me tiré del metro? ¿La dura? Vájale, conversemos. Vamos. Puta, cabrón, me le hicieron de nuevo. Solo deja que hable tu cuerpo, tu cuerpo. Es que estoy en la luna, entre el diablo y el angelito. El angelito me dice, anda a clase. El diablo me dice, anda, carretear. ¿De qué es la cita? ¿De qué es la cita? Pucha, yo fui de la diosito. Joder, cabrón. Joder, cabrón. Ojalá que en este me digan algo. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Usted habla con Natalia Carrillo. Natalia, Natalia. Es que no se hace así que tú venías al currículum. No me acuerdo de ti. Eh, pucha, yo soy de ojitos claros. Le comenté que tengo una hija y que necesitaba igual la pega. Ah, Natalia, sí, sí, me acuerdo. Tú eres la que venía con los de la tele. Ah, ya. Es que vamos ya a una persona. No le puedo creer. Y no tiene nada por ahí, no sé, otra cosa. Ah, es que, eh, mira, necesito una persona, pero para las mañanas. No sé si te interesa. Sí, pues, obvio que sí. Como para qué lo hacer ya. Sí, y tú podrías venir mañana mismo hasta las 9 de la mañana. Ya, ni un problema. Yo mañana estoy un cuarto de la nueva día. Ya, ya, listo. Ya, nos vemos mañana. Ya, listo, muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Karen. ¿Es mío que sí? Sí, mañana, a las 9 de la mañana tengo que estar allá. No, que estáis gorda, pues, ay. Pasas cinco minutos y te voy a dejar. Ven, hermano, dejas entrar. ¿La dura, hermano? Sí, la abulenta. Ya, dame la mano, hermano, cinco minutitos. La abulenta, hermano. Ya. La dura decisión. Si tú te querés quedarte, ¿qué hay? Si no te voy a dejar. Ya, ya. No va, no va, no va, no va, que en la noche se ya sale a casa. Lo que sale de luna llena, te corazontera. No, ya me quiero, ya me quiero. Oye, bien, chico ahí, ¿no? No va, no va, no va, no va, con la luna que la te va a dejar. No va, no va, no va, no va, no va, no va. Te hagan un saludo. Bueno, el otro día. Que este weón fue a mi casa. Y me empezó a hablar de los concursantes, pues, weón. Los googleamos a todos. A todos, weón, a todos. Descubrimos uno, ¿cómo se llama la mina? La Natalia, pues. La Natalia. La Natalia estuvo detenida. Detenida. Ya estaba ahí. No te dis vuelta. ¿Por qué? No te dis vuelta. ¿Por qué, weón? ¿Quién entró? Pero, no, no. Pero, Juanjo, viola. Weón no ve a nadie. Pa'l otro lado, weón. Pa'l otro lado, el trincón de la izquierda. A los botos. Che, tu madre, weón. Yo veo fuego. No te dis fuego. Weón. ¿Qué hace acá? Yo no puedo estar en un lugar que esté ese mino. Pero me da lata verlo, pues, weón. Me da lata porque yo me... Weón, me pongo mal, weón. Puta, estamos pasándolo bien, weón. Ya, pero, weón, si ya han pasado dos años. Ustedes no cachan. Ahí me afecta, ¿sabéis por qué? ¿Por qué, weón, yo te estoy enamorado de ese weón? Pero, weón, tenés que calmarte ahora. Parece que está con alguien. ¿Por qué estás pololeando? No. ¿No? ¿Estás solita? ¿Hace cuánto? Hace 18 años. Ay, soy mentirosa. ¿La dura? ¿La dura? No, si vale pololeado, pero... Te falta un bombón, pues, te falta un... ¿Alguien como a quién? A mí me dicen que me derrito, con el sol me derrito. ¿Es verdad? Un bomboncito. Tú sales conmigo y solo somos amigos. En el marco me la clave. Que en nuestra guarida voy a estar conmigo. Somos amigos especiales. ¿Hasta así la Shakira? Oh, bueno. Yo somos amigos, en el marco me la clave. Que en nuestra guarida voy a estar contigo. ¿Qué? ¿Sabes que lo que yo voy a hacer? Me voy a tomar este copete al seco y me voy a ir. No, pero, hueón, mira, tenéis que pensar, ya, decirte el guón se llevó todo y ahora lo estoy recuperando. Te están grabando, estáis en una hueá a la raja. Estáis, tenéis vida, hueón. Estáis súper bien. Pero no me importa, nada de esto. Entonces el loco me destruye, hueón, ese hueón me puede hacer mierda así. Guón, estáis con cámara. Hueón, que te vea así, que te vea bien. Estáis pasando la regia, que te vea bien. Mira, ya, le voy a decir la hueá a calzón quitado. Yo estoy súper bien, hueón. Porque si este hueón, ahí me caga la psiqui, hueón, yo cago. Pero no, hueón. Porque yo no tengo nada cerrado, casta. Yo no tengo nada cerrado. A lo mejor de parte de él, escúchame, mira, de parte de él a lo mejor tiene todo cerrado y ahí me da lo mismo. Pero de mi parte yo no tengo nada cerrado, hueón, nada. Y te vio, ¿ya sabe que está de acá? Yo me tengo que ir de esta hueá, hueón. Hay cámara, hueón. Pero da lo mismo, hueón. Sí, me importa estar grabando esta hueá. Yo me siento mal. ¿Qué me importa estar grabando un programa si yo me estoy sintiendo mal? Yo me voy de un lugar, hueón. Yo no puedo estar si este hueón está aquí. Hueón, tranquilízate. Vamos al baño. Ya, vamos. Vamos al baño. Enzo, no puedo estar acá. No puedo. ¿Cómo te vayas por un hueón? ¿Y por qué? Porque ese loco me conoce más que me conoce a mi mamá, hueón. No lo miré. No, así es que yo voy a ir a hablar con él, hueón. No lo miré, hueón. Hueón, me hizo la desconocida, hueón. Voy a ir a saludarla. Así que era raja. Vamos a verlo. ¿Cómo estáis? Hueón, ¿en serio qué onda? Hueón, te estoy saludando. Ya, pero ándate con las cámaras, hueón. ¿Te estoy saludando yo? Sí, sí sé. Ya, pero no quiero... No quiero que me estén grabando. Oye, ya, pero no me grabí. En serio no me grabí. Pero, hueón, te estoy saludando. Ya, pero tenés que venir con cámara, no me interesa esto. Hueón, te estoy saludando, hueón, hola. Bueno, en serio no hablás contigo así. Que se vayan, dile que se vayan. Pero hablemos, pero... Ya, pero que se vayan. Pero podés bajar las cámaras, porfa. En serio, hueón, yo me siento mal. ¿Pueden bajar las cámaras? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Hace rato que quería estar así contigo. ¿De verdad? Y aparte quería decirte algo. ¿Qué pasa? Que... Te voy a invitar al cine. ¿De verdad? ¿Salgamos? ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Sí. ¡Oh, my God! ¿Y por qué mierda no me saludaste, güey? Bueno, ¿y qué mierda? No me interesa saludarte. Entonces hay cámaras por ahí. Yo no entiendo en qué mierda decir cómo estáis. Y a mí no me interesa participar de esa güey. Entonces si aparecís y decís hola, lleno de cámaras y te voy a decir hola, ¿cómo estáis? Te quiero. Pero güey, llegaste y pongo no estáis acá, güey. ¿Qué iba a hacer yo, güey? Puta, si hay cámaras, a mí me da... ¿Cuánto me conocí? Güey, te conozco más que nadie. Ya, pero... Por lo mismo, por lo mismo, güey. Porque te conozco, es que no te quiero saludar. Porque me da paja esta situación. ¿Tú crees que me importa si hay cámaras, güey? Puta, a mí sí me importa. Pero a mí no, güey. Güey, ¿por qué es güeya tuya? Yo no sé qué mierda estás diciendo tú, pero no es una güeya conmigo. No tiene que ver conmigo, güey. Pero güeya es una güeya de cariño, güey. Güeya, pero no es una güeya de cariño, güeya. Estás con tu show, estáis loco, güey. Güeya, dos años de pololeo, así trígido, güeya. Vivimos juntos y güeya, ¿no me vayas a saludar? ¿Por qué? ¿Por qué hay una cámara de por medio? Sí, pues, güeya. No, güeya. No me vayas a una parte. No quiero más esto. ¿Cómo no? No, me aburro esta situación. No estoy hablando contigo, güeya. Bueno, pero es que no es la mejor situación, no es el mejor contexto, ¿no? No, ¿en qué mejor situación que esta? Digamos las güeyas, güeya. Digamos las güeyas a la cara. ¿Qué cosas te faltan por decir? ¿Por qué? Porque supuestamente está todo clarito. ¿No está claro? ¿Para mí está todo claro? ¿Para mí está todo claro? No está claro. Si terminamos, güeya, quedó la cagá, para mí está todo claro. Yo te deseo lo mejor, pero lejos de mí. Oye, dile a tus amigos que paguen esa güeya de cámara ahora. En serio. ¿Cómo puedes pagar esa güeya, chiquillos? Yo sé que no es mala, pero pueden apagar esa güeya, güeya, para hablar con él en fiola, güey. ¿Has visto al Mario, güey? No lo has visto nada, güey. Yo lo vi con dos milas, güey. No sé para dónde iban. ¿Qué lo vi? ¿Estaba aquí? ¿Qué lo vi no? No sé. No sé, hermano. ¡Mario! ¡Marioso! ¡Oye, Marioso, abre! ¡Mario, abre, abre, abre! ¡Uuuh! ¡Para allá, dale! ¡Esta regalona, esta fiela! ¿Estás moviendo aquí, chico? ¿Qué están viendo, cabrón? ¡Hermano, mi mamá anda arreglado! Sí, o todo. ¿Qué guía no se resiste? ¡Ah, no se resiste! Ya, pero cinco minutos más y no vamos a estirar. Ya, cinco minutos más. ¿Dónde se da el agua caliente el jacuzzo? ¡Mire este, por la que sale! ¡Carabón! ¡Aca de del agua caliente! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Esa con todas las manos! ¡Vamos a echarle todo! ¡No, oye, no avisáis, sí, por Mario! ¡No, Mario, me tengo un piquito! ¡No, no, chico! ¡Ya, vaya, no, vaya! ¡No, vaya, no, vaya! ¡Ya! ¡Voyamos! ¿Te voy a llamar? ¡Sí! ¡Te creo! ¡Para que hay! ¡Poder, hermano! ¡Hermano, sueño del pide! ¡Pero te queda una, te queda una, te queda una, te queda una para eso! ¿Estábamos con paz, sí o no? Pero si te dije ya... ¿O te estás agrandando? ¡Ya, ya! ¡Ya, chiqui! ¡Pero, tira! ¡Nada, cabrón, güey! ¡Oye, ahora, déjame ver esto ahí! ¡No! ¿Qué crees que soy? ¿Qué crees que te voy a en motel? Bueno, ¿en serio tú qué estás? Yo te quiero. ¿Vos sabés que yo te quiero? ¿Sabés lo que pasa? Es que estar dos años con alguien, vivir con esa persona y que tú reaccionas así, la encuentras una mierda, güey, la encuentras una mierda, te lo digo en la cara, la encuentras una mierda. Ya, ya, qué bueno. Bueno, y te hacés el vacán, ¿cachai? ¿Y te fuiste a vivir con un guay al toque? ¿Sabés que te quiero? Obvio, pero se reaccionas así porque todavía me querís. O sea, me hablaría ahí. Pero tú también sabés que yo no quiero estas situaciones. Pero mírame a la cara. ¿Estas son las güeyas? Bueno, mírame a la cara y dime que no me querís. Bueno, ya, de verdad, chau. No, ni siquiera eres capaz de decirme esa güeya, pues, güeya. Ni siquiera eres capaz de decirme esa güeya, yo hago. Juanjo está muy afectado por lo ocurrido con Joao y no durmió en su casa esa noche. En tanto, después de cinco años de reclusión, Natalia afrontará su primer día de trabajo. ¿Logrará adaptarse? Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Tengo la media cálida. Esto no lo deberían ver, que esto hace mágica. Están bien lindas posibilidades de mi primer día de pega. Estoy nerviosa porque no sé cómo van a ser mis jefes, las compañeras, no falta la pesadita. Y no quiero entrar agarrándome con nadie. Porque mi genio no lo aguanta. Juanjo. 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 Juanjo, no le quiero cantarte. Puche, ¿por qué no aguanta? No puedo, güey, no tengo pruebas. Es que no quiero llegar a mi casa porque va a ver así, me hace pregunta y no quiero contarle nada. Mira cómo estáis, destruyes, llenado toda la noche, corta la hueá. No, Neves, que aparece siempre mal, me deja mal, aparece cuando quiere, bueno Neves, yo no he hecho nada. Voy a esperar que se me pase, voy a llegar a mi casa y mi mamá me va a retar. Es que no quiero hablar con ella del tema. Ya, ya fui a la cama a la cortita, güey. No, déjala ahí nomás, después la hago con doble. Un poco de dignidad para la cara. Mamá. Chiquillos, estamos llegando, mi primer día de pega, así que a veces me suelto porque estoy súper nerviosa, ya. Hola, buenos días, buenos días. ¿Qué nos vamos a atender? Eh, vengo por, a trabajar con... Ah, usted es Natalia. Sí. Hola. Buenos días. Sí, me habían dicho que tú venías. Ya. Natalia, tienes que pasar ahí donde ya te van a entregar un informe, un botón. ¿Por acá? Claro, y te vas a picar más o menos, cambias aquí en el baño. Ya, listo. Ya, permiso. Hola. ¿Tú tienes la escalera para arriba? ¿Te tomas aquí en el pelito? Ya. Me duele mucho el agua. Me estará nerviosa. Qué feo. ¿Qué me voy a ver linda con esta hueva? No, por último hubiese sido así, ahí, ¿me estáis? Por último. ¿Qué onda? Mira. Ya, estoy bien. Ya. Vamos, vamos al moño. Espérense, espérense. Si le puede sacar un pedo ahí en un plato, van a echar cagando el tío. Ahora sí. Vamos. Vamos. Aló, Michelle. Juanjo, ¿cómo estáis? Estoy muy ocupada, sé que estoy como achacada, licitaba a hablar con alguien, quería hablar contigo, estáis muy ocupada. Sí, ¿sabes que estoy acá en un torneo guarando, cachai? Estoy a punto de pelear. Oye, ¿pero no nos íbamos a ver a la compañera Ingrid? No creo que vaya a la compañera Ingrid, porque tiene una cara, me han llorado todo el día, no creo bien. Pero con mayor razón, cachai, si lo pasamos bien, nos reímos un rato, nos tomamos algo y conversamos los dos, pues. Ya, ya vamos. Ya nos vemos, ya nos vemos. Cuídate. Que te vien, chao. Vamos, Michelle, vamos, hija. Vamos, Michelle. Vamos, Michelle. Oye, arriba, azul, azul. Arriba era un puro punto. Oye, ese que me llevó uno acá tan fuerte, ese que me dolió. Hoy me van a irritar, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda de qué? ¿Por qué venís llegando hasta ahora? Se salió ayer con el lince. Ya, pero igual te preocupáis de salir y mi mamá está súper enferma y ya se acostó súper tarde. A mí llegué. ¿Qué onda de qué? ¿Por qué te importa tu mamá aquí, por? Ay, pero mamá se salía ya no... Sabí que estoy enferma, ¿por cuándo? Si me enfermeraron una cosa de día. Creo que estás tranquila y tú no llegás y no llamás y ni una cosa. ¿Qué onda de qué? Ya, pero sin bandeja. Sin bandeja. Ah, ya, ok. Le llevo platos de losa tú para allá. Ya. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien. La llamada de menino. ¿Por qué estarían perdidos? Ahí. Estábamos cambiando el rumbo. Cambiando el rumbo por ahí. Ah, me parece. Sí. ¿Cómo estás, amor? Yo, mi amor, bien. Ahí están, solitas. Ah, ¿y todavía? Les pasó al tiro el dato. Ah, ¿qué tal? Listo, chiquillo. Ya, vaya nomás, mi amorcito. Vaya. Vaya. No era eso. Yuti, hermano. Tío, más rica que la mierda. Oye, cabrón, esto es bueno el carrete, es bueno aquí, hermano. Sí, bueno. Sí, bueno, estarle bien, hermano. No, hermano, no fines al instituto por tu cuerpo, abogón. Pero, hermano, si te dije. ¿Ah? ¿Pero cómo lo pasas? ¿Pero cómo lo pasas? No, hermano, sinceramente, que va a ser filete, hermano. Bueno, sí, el amor, sí, hermano. ¿Pero qué es el amor? ¿Conociste la porra? Ah, la tabla, sí. ¿De gustarte? No, hermano, sí. Oye, ¿por qué no invito a la gente a la Ingrid? ¿Por qué es la Ingrid? ¿Qué ser, hermano? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Tiene hablado con la Ingrid? ¿Pero no le he dicho que se la puede invitar? Ah, bro, llévala nomás. Es tu nueva conquista. ¿Cuál decir? ¿Crees que se enoje la Ingrid? ¿Será yo? No, no creo que se enoje, hermano. O sea, ¿cómo es la Ingrid? Espero que buena onda, hermano. No. Te quiero pedir un consejo, hermano. Ya, tira. Lo que pasa es que yo conocí a una niña de ayer, carreteando. Igual así como que me gusta. No, es igual como que me atrajo, ¿cachai? Me gustó, igual. Pero yo tenía que invitarla al cine, porque no la ha llamado. Y hoy día tengo un carrete de una amiga. Y no sé si invitarla o cualquier... Llámale, pero si no perdís nada. Hermano, pasa en el celu. ¿Aló? No, si todavía está marchando. Relájate. ¿Ah, está marchando? No, me entiendo. No sé ocupar estos celulares, por... Ahí está, ahí está. ¿Aló? ¿Aló? ¿Paula? Sí. ¿Te acordáis de mí? No, ¿qué tal? Con el chiqui, po. El de la fiesta de ayer. Oye, ¿cómo la pasa el taller conmigo? Bien. Oye, te quería hacer una invitación. No, ¿qué? ¿Qué tengo un carrete? ¿Te tisca? Eh, no sé. ¿No sabís? Sentía que bien. ¿Por qué? ¿Estás ocupada? No, bueno. Oye. ¿Qué rico? No puedo comer una. ¿Lo puedes estar comiendo acá? Eso sí, es una que no podía hacer, ¿ya? Ya. Oye. Vamos, po. No sé decir, igual te quiero ver. Ya, bueno. Ya. Ya, oye. ¿Te sirve el Metro Salvador o no? Sí. ¿Sí? Ya, ajustémoslo a las cinco. Ya, bueno. A las cinco. Ya, bueno, de verdad. ¿Estás esperando? Sí. Sí. Oye, un besito. Nos vemos. La fece súper bien contigo. Besito, chao. Uh, hermano, me fue bien, ¿eh? ¡Eh, eh, eh, eh! Se llevó mi corazón. Ah, está al revés, perdón. Ahí. ¿De cuál voy a hacer? No, no entiendo. ¿Puedo hacer un poco de aceite? ¿Puedo hacer un poco de aceite? ¿Algo de aceite? ¿Algo de aceite? ¿Algo de aceite? ¿Algo de aceite? Ah, hielo. Ok, ya. Un vasito de hielo, por favor. ¿Piso? Ya, dama, ahí hay hielito. ¿Estás viendo bien? Ya. Me pidió en inglés y no cacho ni una. ¡Ace! ¡Ah, cago bien! Señora, disculpe, tiene hora que me diga, ¿eh? ¿Se oye por ahí? Sí. Gracias. Sí. ¡Qué puta! ¡Qué puta la cuestión! No me ha llegado hasta la paula, güey. Disculpa, Flávia, no tengo hora que me caño. ¿Seis doce? ¿Seis doce? Vale, gracias. Sí. Puta la hueá, güey. Sí, yo puedo ir a verla abajo. ¿Lado súper corta? Puta la hueá, güey. Sí, yo espero que se que parece que no me contesta, güey. Va a ser el segundo instinto, ¿ya? ¿Aló? ¿Señorita, usando vos? Oye, ¿no has visto por ahí la paula? Puta la hueá, ¿quieres salir conmigo? Ah, es que, cabrón, no están aquí, no están ahí conmigo. Nico, hago tanto conmigo. ¿Es que nunca siempre salga porque le tiró el pelo? ¿Es que hay caída en otro peinó? Nico, me duele. ¿Y tu pololo, el Diego, va a ir? No sé. ¿Cómo no sé? ¿Es tu pololo? Sí, sí, pero no sé si va a ir. Pero bueno, pero le dijiste. Sí, posiblemente. ¿Y qué te dijo? Que no sabía si va a ir. ¿Pero es que van a estar enojados? ¿Qué onda? No, pero es que ya no sé, igual ya no nos vemos como antes, como que igual está todo cambiado, ¿cachai? Ah, bueno, no está hasta, mejor tirado, bueno. Chido, paren de grabar, pues, mejor tirado está la paula. Ya, vos, cabrón. Puta la hueá, va a quedar como patético ante todo Chile, bueno. En la suya. Ah. Cuidado. Oye, ¿tú también estás esperando a alguien? ¿Tú también te dejaron plantado? ¿Tú también te dejaron plantado? Escucha, salgamos, vamos a una fiesta. Querido, para ti. ¿Cómo te llamás, ahí? Virginia. ¿Y dónde, ahí? De San Pablo. ¿De San Pablo? Tu boya. También me dejaron tirado. Y quedaron aquí, ¿estás esperando a tu pololo? Ah, entonces, pásame la flor y decirle, ¿tu pololo me va a pegar, güey, si viene pa' acá o no? Ya, entonces, ahí nos vemos, Virginia. Un gusto, disculpe, caballero. Está la hueá, güey. Ya, vos, cabrón, para antes de grabar, pues, estoy cargando muy patético. Entonces, si tu pololo no va, estaría ahí soltera. Hay que ver qué pasa durante la noche, vos. Salud, mamá. La noche. Voy por ti. ¿Y es que ha hecho que estás a abortar más mal que yo? Bueno, igual, tenés que pasarlo bien, olvidarte de los problemas, tenés que dejarte querer, porque si algún cabrón se te acerca, te olvidas que estáis pololeando. Te acordás que tu pololo no fue a tu cumpleaños, te dejó plantada. Ay, Nico, no sé, tenés que aprovechar, tenés que aprovechar. No, pero es que andí ahora, pues. Obvio. No, no sé. ¿Es que aprovechar? No sé. ¿Sabéis? Nadie ni nada sabéis. No, no sé. No, no, porque no sé. Hola, Miche. ¿Y usted dónde va? Ani, hola. Hola, Miche. ¿Usted dónde va? Voy a acompañar una niña del dojo. ¿Hasta ahora? ¿Y así? A ver, parece. ¿Qué tiene, O? ¿Cómo que qué tiene, O? Háblenme bien. Vengo llegando a la oficina. No, usted se viste, se cambia o no sale. Lo siento. Tengo una pura hija y la voy a cuidar siempre. Así que vístase. Chao. Está la buena. Me tengo que cambiar. Chao. Ya, voy saliendo. Un tapa. De mi niña. Chao. Chao. ¿Usted no llega a tu pololo? A mí todavía no llega a la mina mía, ojo. Chao. Chao, weá, ojo. Nada, ya es que... Oye, disculpa. Tú puedes regalar estas flores. Yo sé que no eran para ti, pero se las puedes regalar a tu pololo. ¿Ya? Un puchuflí, ¿no querías un marquillo, no? ¿Sabes qué? Me dijo terrible, malo el día. Estaba esperando a una niña. La loca me dejó tirado. Y pucha, traté de conversar con la Virginia y estaba pololeando. Y ella, ¿no es esto? Y también estaba pololeando. Y ahora tú... Te regalas los flores. Te regalas los flores y me dais la cortada. ¿Me las regalas de verdad? De verdad, de verdad, mira. De verdad. Esmasías son de verdad, ¿viste? Sí, pero me las regalas porque no llegaron. Pero qué pocha, igual entiendes. Es que yo también me gustaría salir conmigo. Hoy día tengo una fiesta y nadie quiere salir conmigo. No puedo llegar solo, me van a molestar. ¿Te gustaría salir ahora? Porque yo voy a la universidad ahora. ¿De verdad? Cero posibilidades. Te voy a arreglarte una flor, una flechita. Una para ti. El tallo más grande. Y esta para la Virginia. Permiso. Virginia, esta para ti. Fíjense, cabra. La quiero. La chica. La chica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no es importante, no tiene por qué importante. Una mira más o una mira menos. No, no, no voy a... Sí, también te puedo burlar. ¡Fúzate otro! De más, pues... Oye, ¿y tu pololo, Ingrid? ¿Vos decís tu pololo? No, quiso venir. ¡Fumé, bueno! Ah, no. Él se la pierde, vos, ¿sí o no? Te siento como media rara, Ingrid. No sé, como que siento que... Que al estar acá, ¿sabes? Siento que igual te falta que tu pololo esté aquí. ¡Ah! Eh, sí, pero es que no puedo hacer nada. ¿Por qué crees que no vino? O sea, porque si tú decís no lo quiso venir, o sea, vino una respuesta, ¿sabes? ¿Por qué no vino? Porque sí, porque no nos conozcan nosotros. No, no, que ¿sabes qué? Yo creo que... ¿Me trae fuego? Se pone... No sé... Yo creo que igual tiene celos. Es que lo que pasa es que yo le conté lo de los cabros. Yo te... Ay, gracias. Es que, cariño... Son más ricos. Igual uno más que otro. ¿A quién te gusta a ti? El que está detrás tuyo. ¿El Luciano? Si le pensaba hasta poner violente contacto, es de peluca rubia, pero no se puede. Igual los dos, porque igual tienen como algo. Pero es que más que algo en el mundo que tienen, ¿sabes? Más que eso. Conoce más, ¿por qué? ¿Pero cuál es el tuyo? Y yo tengo una confusión. ¿No? No, pero ya... O los dos. No, conmás. ¿A los dos? ¿Tú le dijiste que estabas pololeando, no? Sí, sí, le dije que yo para cagar. ¿Que yo para cagar? Soy más hueona de... ¿Por qué? ¿Para qué le dijiste que está pololeando? Porque tiene que tentar el camino primero. No, 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 espérate, no. Porque yo tengo que ser censora a la vida. Si uno no es sincero, todo te sale. Eso y Pava se le regaló hasta flores. ¿Estáis pololeando con el rastín? Yo también. ¿Tres meses? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Qué buena que viniste. Yo no compresé mucho color. ¿Cómo? Sí, pero... No molestan. Igual el otro día tuve un problema con el rastín, entonces... Andan ahí como a medio filo, ¿cachai? De hecho fue por tipo. Porque tú igual pinchaste con un amigo acá y se supo y toda la onda. No, pero no tengo que conocer a la rastín. Sí, pues igual uno se lo entiende, pero tú cachai cómo son los hombres de complicado. Pero igual aclaraste eso con el rastín, ¿no? Sí. ¿Y con Mario? ¿Buena onda? No, ahí nomás. Igual conocí a Yantelmario, ¿no? Una pura vez. Ah, y esa pura vez pincharon y era. Igual tenéis que hablarlo, porque así no se nota que no hay un interés y que andáis así con el ya, ¿cachai? Porque el que no lo hable o, no sé, por algún tipo de comentario se va a entender como que igual... Mala onda, pues, entonces igual tenéis que hablarlo si no tenéis ni un atado. Michelle, la otra lechuga. ¿Y por qué no la lavo? ¿A quién le gusta la lechuga? No sé, pues, igual a mí. ¿A mí? ¿A la...? ¿Ustedes dos? Pero somos caletas, Michelle. A mí más le gusta. ¿La puede lavar? Sí. ¿Eso no la lavo yo? No, yo la lavo. Ya, va a cabo. Chiquita el fuego. Toma, pa' que la piquí un poquito. Mi amor, saques el gato, ¿no le molesta? No, me quita esa mamá. Saques el gato, saques el conejo. Chucha. Qué raya, chucha. Qué raya, raya. Qué raya para ver que la atajo. Uy, pero tú eres muy ruda, hombre. Me dañi, así como... Nos va a costar a nosotros y sé hacer un abrijo con nosotros. Así tengo mis cosas tiernas, pocas, pero... ¿La cara la tiene tierna? ¿El gato? ¿El gato? Ah, me encantan los gatos, me encantan los puertos. Qué mala, güey. Estos caros se defienden. ¿Tú sabés karate, eh? No, warando. ¿Qué? No hizo las meas. Warando. ¿Cuándo? ¿Qué es eso? Marte marcial coreano. Ah, no, igual peleó, pero así nomás. Lo que dijeron a los gatos salvajes. A los gatos salvajes. A los gatos salvajes, la fiera, la fiera. Me hago un moño, me pongo las zapatillas y... No, uñas no, porque no tengo. Pero mordí. No, no soy perra. Esta es una tigresa, esta es una fiera, esta es loco. Esta es como rodada. Sí, la Yai, que no hizo otra día. Oye, una vez, cuando estaba ahí, en fin, tuviste que pelear. Sí, pues, con esta. ¿Te recaya, dago? Con pura... ¿Cómo les dicen las cosas? ¿Tienes que pelear? Da, toque esas cosas. Toque esas. No, 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 no. Y se aclare bien, bien, bien el asunto, porque creo que pa' ti tampoco es el grato. ¿Qué no vais a hacer a la sala con los chiquillos? Porque estos los chiquillos, o sea, ya están mal. O te da como incomodidad, porque está en la verdad. No, no, que... ¿Puedo haber metido este otro? ¿Soy, soy... ¿Soy loco? Bueno, estoy hablando contigo, no pasa nada que a ti de loca, bueno, no soy farsa. Te estoy preguntando si te incomoda. ¿Te incomoda nomás, pones, me culpa. A ver, mi hijo que habían tirado y que habían servido varias veces. Mentira, fue una vez. Yo me invitaba a salir varias veces. No, 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 fue una vez. Y fue la vez que yo te dije. No, 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 no. Y me dijo que ustedes se habían contado varias veces, que habían salido y que habían tirado locas por el tipo de días. No, 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 fue una vez. Lo que tú me dijiste, que hice solamente un piquito, entonces yo digo que... ¿Un beso? ¿Está todo fue, güey? Bueno, un beso, un piquito. ¿Y te quise una güey, después de decir otra? Para ti, sí, yo voy a ir. No, no hay que comentar con eso, pero es que es verdad. Fue un beso, un beso, un doce, eso. Lo que me dijiste, bueno, fue un piquito todo, cabrón. ¿Te cuesta de cada vez para ir agregándole una güey más? ¿Cómo no? ¿Es que me enoje? Pero no tenés por qué enojarte. ¿Pero por qué mierda me mentí entonces? Fue una vez, una. Pero no, dime la güey como solta. Primero era un piquito. Ahora es un beso. Entonces decígete, porque primero no había sido nada. Ahora después fue un piquito. Ahora es un beso. Mario. Ven, por favor. ¿Aclaremos el tema, por favor? ¿Aclaremos? Yo no tengo ningún problema. Primero que nada, yo no salí contigo varias veces. Yo no dije que salí varias veces contigo. ¿Tú dijiste eso? Porque por algo me lo está diciendo. Dije un par de veces y te lo dije a ti. ¿Fue una vez? ¿Un par de veces? ¿Un par de veces, un par de veces? Esa es mi forma de decir las cosas. Una vez. O sea, tu forma, tu forma. Y le dije a tu boludo, le dije. La vez que nos conocimos. ¿Y tú sabés con qué nos conocimos? Y una vez que salimos. Y salimos en la zona. Nunca salimos. ¿Entiende? ¿Nunca salimos? ¿Qué tengo que entender yo? Tení que decir la verdad, porque yo te dije a tu boludo. No, yo te dije a tu boludo. Yo no tenía ahí contigo. Se fue, pasó y era. Yo tampoco, a mí no me interesa. No me interesa. ¿Tú tampoco, no me interesa? Te doy cuenta, que él me dice que salieron. Esa vez a la noche salieron otra vez más. Y tú me dices que no. Fui me acostaré a la lancha y después... Y eso es salir. Para mí eso es salir. Y no que saliera así, ay, como que una cita. No, salimos en la carretera. A eso voy yo. Chuyo. Están duro peleando, hermano. Oye, ¿qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Le siguen dando vueltas al tema del barrio con la mina y... Esta fue la mina que se convirtió. ¿Esta fue la mina? ¿Esta? Ahora es que no se agarra nada. Vamos, no más, hermano. No, no se van a agarrar a tu madre. No, no me dejan separar, güey. A mí no me interesa hacer dramas de cosas que para mí no tienen importancia, ¿cachai? A mí tampoco tienen importancia. Entonces, ¿por qué te lo tomas ahí así? Porque me molesta, porque tengo problemas con él. Pero yo le dije y lo hablé contigo. Sí, pero es que por eso, lo que tú me dijiste... Mira, lo que tú me dijiste es que habían salido un par de veces. Y por eso... Ya, recién ahora entiendo que un par de veces son dos veces que salieron. ¿Por eso te digo? ¿Cachai? Y ella me dice que había salido una sola vez, ¿cachai? Y yo le pregunté a mí que nunca habían tirado. Después tú me enteró por ti que sí tiraron. ¿Cachai? Y entonces ya después me dice que después al final... ¿Fue un topón un beso nada más? Sí. ¿Fue eso nada más? Ay, qué topón. Ay, qué topón. Esquí, qué topón. Chiqui, un topón. Chao. Chao. Ah. Entonces, ¿por qué no me dijiste las cosas, tío, cuando recién te pregunté? Porque sabía que te había enojado. O sea, ¿y tú crees que eso no me molesta que me mintáis? Que me enteré después de bocadil y no quede como hueón. Pero es que no tenías por qué quedar como hueón. Si ni siquiera estaba contigo. No, 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 no. Es culpa tuya, no, entiéndeme. Lo mismo que le dije ella. A mí no me importa lo que haya hecho atrás. Si la culpa no es tuya, la culpa es de ella que no me hicieran las cosas al tiro. Porque en los momentos que se salió esta hueón, cachai, yo le pregunté. ¿Sabes qué me dijeron esto, 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 ¿es verdad? Y me dijo, no, no es verdad. Pa' mí te he amasarrado. Después me enteró por ti que sí tiraron. Pues entonces que me digan las hueón de una hueón. Eso es lo que a mí me molesta. Puede decir la discurso, me parece. El cual es que lo bueno hace... ¿Cómo es ella? Yo creo. Bueno, entonces, ¿va qué vino? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Están cambiando la versión o...? No, estamos cambiando la versión. Estamos detallando. Porque primero salimos y ya yo no hablé con él, nadie. Después lo conocí, después como que llegó al mismo lugar y fuimos a carretear. Eso fue. Una vez. Pero yo me he hecho eso mismo al principio y me hicimos tiene otro problema. A mí me molesta la cual que me mientan, perro, ¿entiendes? Si ustedes se hicieron haciendo mil mierdas atrás, me dan lo mismo. Cuando yo le pongo un poe a ella, ¿cachai? Que en mi bolola me agarraste, ¿sabes qué pasó? Esto, esto, esto y esto. Para que después, como pasó así, ya que tú me decís que se tiraron y me decís que no. Yo que como hueón y que yo, hueón, ¿qué onda? O sea, salieron dos veces. Una vez. Pero salieron en la misma noche. Lo conocí, no le conozco y después no... Son dos veces, o sea, no sé. Entendí dos veces. Voy, lo conozco, después salgo de nuevo con él, son dos veces. Porque yo sé contar. Son dos veces. ¿Me entendí? Ya, yo no estoy pa' esto, sígueme. Oye, no, espérate. Oye, no, espérate, yo... Oye, pero que le hay que ir a la compañera, ¿verdad? ¿Qué onda, mi niña? Ya, pero tranquila, ya no llorís, ya. Ya, no llorís, ya. Ya, no llorís, ya. ¿Te traigo bebidita? ¿De verdad? Vamos a sentar los yoguis y me ayudáis para que nos salgáis de la bola y nos estoy ahí conversando con los tontos. No quiero. Ya, pues, relájate. Que me da laza, pues, si fue una cuestión que pasó en el pasado y siguen con el tema. ¿Para qué siguen con el tema? Eso me da mal, porque estamos así como en otra onda y no hay que ver que sigan con el tema. Igual me molesta si tiene una vez, un topón, un beso, todo tagado, nada más. Eso guarda derecho, madre. ¿Qué tanto color le da ahí con la guasa? A la final no fue un beso ayer y fue hace tiempo. ¿Para qué habló? Yo no entiendo para qué habló si la cuestión ya pasó hace tiempo. ¿Para qué? ¿Qué tal, Luquillo? ¿Qué es que, Negrito? No, la Berta que se fue, está alimbrada, llorando y todas esas. No, no tanto, está enojada nomás, po. Es que ella quería enfrentar a la guasa y que al final se quedaba mintiendo. Tío, pero no era el momento, porque estamos en un carrete y otra. Pero mira, primera vez que la traje una actividad y ella quiso conversar. Me dijo, ¿de este armario, po? Y me dijo, sí, después me dijo, voy a hablar con él y la weá adelante tú y la llegué a Sergiaga. Y aquí iba a serla. ¿Qué forma? Porque iba llorando. Igual no, la pita un caño y no, weá. No, pero si la gana la mandí yo. No, pero igual. Le estoy dando el chance de que se manden miles de quejadas y que se acostume a que tú la busques. No, si ya se manda una quejada y ya se quiere ir, que se vaya. Bueno, ¿y qué seguís pasándolo? Al jacuzzi, po. Mamita, traje de baño. No, no tengo. ¿Trajiste traje de baño? No. ¿Cómo no podemos bañar? ¿Nos bañamos en otra casa los dos? ¿Cómo en otra casa? Tú y yo solo. Pues el marido está enamorado. Mira, mira la hoja. Pero dime algo, ¿me encontráis linda? Eres muy bonita si te lo dijiste antes. ¿Por qué? ¿Lo dudáis? Sí, pues sí lo dudó. ¿Quién era pensar que el marido iba a encontrar el amor acá? Pero dime, si ya la tiraste, ¿pa' qué? ¿Qué querís? ¿Otro cuneteado? Otro cuneteado. ¿O querís el furor, el brígido? A ver, el cuneteado, empiezas a poco. No, pero si diles tú, ¿cómo era el cuneteado? Así, así. No, pero el cuneteado era así. ¿Cómo? Ese era el cuneteado, y ahí en el otro lado. ¿Te da esto? Ya, pues Mario, ya te la ve a volar, así. Bueno. Ya, pues qué me ha decisión. ¿De qué? O querís el privado, el privado rígido. Sí. ¿Ya vamos? Ya vamos. ¿Ya hablábamos con el cuneteado? No, ya vamos. Ah, pero si es pa' cachar. ¿Pa' cachar qué, Mario? Lo que se tiene. ¿De verdad? Ya vamos. ¿Pero vamos, tío? Ya, pero con Dios nacimos. Aquí está como oxidado, viste, ¿no? Pero aquí está aún más oxidado. Ya, ¿qué te surgió y qué? ¿Qué? ¿Qué debería ser? Es igual como me hagan a la regla de probar esa guapita. Así, pues. ¿Cómo? ¿Así? ¿Ese nomás? Oye, ¿qué onda los chiquillos van a entrar al baño? Ajá. Fue una secretaria. Fue una secretaria al baño. ¿La incélica con el Mario? ¿Está? Ya. Están conversando, se conozco el Mario. El Mario no es así. Venga pa' acá. No, que lo poco lo he conocido. Viola. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Sí, pero es que te encuentro lindo, ¿cachai? ¿Qué puedo decir? Nada más, si aún no te conozco también. Sí, de primera ahí. Claro, de primera vista está ahí. Está ahí lindo. ¿El Mario no es así? No, pues creo que si fuera uno de nosotros. ¿Qué te gusta hacer el baño con ellos? Está conversando. Pero ya sé, así como algo, así como... Como... ¡Angélica! ¿Qué? Oye, ¿sale? Estamos ocupados. Oye, ¿qué están haciendo? Estamos conversando. ¿Qué están conversando? Pues a privada. No, espérate. Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda tú? Nada, estamos conversando. Conversión le te decía si le dolía la guapita. Ay, ¿por qué tenés que acompañándote? Porque no me avisaste a mí. Porque estabas ocupadas. Estabas ocupadas y no te quería molestar. Oye, ¿ya salgamos? Ya, sí, salgamos. Ya, vamos. Ya. ¿Pasó lo que tenía que pasar? ¿Qué? No. Ya no sé. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se trajo de ahí? No, nadie. ¡Ven a Mario! Hace un baño que no te veía. Hace un baño que no te veía. Oye, ¿y tú no invitaste a nadie? Ah, yo invitó a la Paula. ¿Quién es la Paula? ¿Quién es la Paula? A ver, ¿quién es la Paula? Oye, te estoy hablando, en serio. Oye, chiqui, la Paula. ¿Me está portando lo mismo la gente? Oye, cállate, yo estoy hablando con él. Ahora me voy a tener que ver una... Grande peca. La Paula, güey. Oye, no vino, la invitaste. ¿Me invité a él, ma? Y no vino, güey. Oye, la... Tengo tirado, hermano. ¿Cuántas horas te esperaste? Como media hora, güey. ¿Ahora, güey? ¿Ahora? ¿La llamaste? ¿La llamé? Me apago el celular, güey. Ya, hágamosle cariño, pueblosito. Ya, llore, llore. Igual me da tristeza, güey. ¡Aaah! ¿Ya me la van a ir a echarle la niña? ¡Ahí tengo el celular en el bolso! ¿Qué? ¿Con un kil? Ya, a buscar el celular, cabrón. ¡Ah, lo va a llamar, cabrón! Ya, lo va a llamar, cabrón, pero puta... ¡Miqui! ¡Oh, ya, vála nomás! ¡Ya! Con toda la fe. ¡Va a quedar en ridículo, güey! ¿Quién trae acá un bikini? No, dile que no venga porque no está invitada. ¡Uuuuuh! Ah, soy feliz. ¿Qué pasó ahí? ¡Ay, no sé! ¿Por qué tan valentosa? Está celosa, dísela, Michelle. Estás celosa, ¿no? Yo soy celosa. Oye, ya te dije, ¿ya no tenés permiso para llamarla o no te invitas? ¡Pura de meterle! Oye, ya le voy a toquetear. No, cabrón, va a llamar, va a poner altavoz. ¡Cabrón, dígale! Pero déjale un mensaje en el bolso. ¡No, hermano, es que no! ¡No, hermano, ya no estoy medido! ¿Me da tu mensaje? ¡No! ¿Se lo perdió? Se lo perdió, se perdió el jacuzzi, hermano, y se perdió mi oblicuo. ¡Déjalo! Oye, después te quiero ver. Quiero verte, boli. ¡No! ¡No, no, ya lo voy a ir, coña! Trae un conjunto completo, ¿sí? ¡Ya, chiquillo, chiquillo! ¿Ya, chiquillo? ¿Quieres decir unas palabras? Me siento apelicida. Creo que, por favor, tome atención que quiero hablar algo súper importante. Que la Nati el otro día fue a buscar peo, ¿verdad, chai? Y resulta que encontró así un aplauso. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Un aplauso! Te felicito. Te felicitamos, la puta, que esta nueva vida... Que sea para mejor. Que sea para mejor. Llegaré, sea mejor Nati. ¡Uno, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz, feliz, feliz! ¡Cumpleaños, chiquita! ¡Quiero cumplar feliz! ¡Qué la muerte! ¡Qué la muerte! ¡Qué la muerte! ¡Qué la muerte! ¡Ahi, chiquito! ¡Oh no! Menos mal que me tenían buena, weón. ¡No! Así no fui, weón, siempre me echaron culpas a mí. Tranquila, tranquila. Oye, ¿por qué me hacen esto, weón? Oye, anda a verla, por más. ¿Ah? Anda a verla. ¡Qué chucho! ¿Quién me la encuentre a la cara? ¡Ah! ¡Mira que la lengua la acabe! ¿Cómo comes a talla, Pedro? Mira, ¿cómo es que te la encuentre? La hormiga la van a seguir. Te van a comer. Te van a comer la hormiga. Te saco tus cosas del bolso. ¿Qué necesitas ahí? Uno para acá. ¿Qué gordita? ¿Aca? Salud. ¿Cómo está? ¿Qué pasa? ¿Aquí? Oye, si no me importan los rusos. No me importan los rusos. ¡Ah, tú no lo crees aquí, mamá! ¿Cómo estás con tu novio? Con tu pololo. ¿Cómo estoy yo? Sí. ¿Bien? Bien, pero es que ese bien no fue así como bien, bien. ¿Ni con mi gente? Sí. No, bien, pero... Pero es que igual lo entiendo, porque yo creo que está mal así por... ¿Qué? Que igual se puso celoso donde le conté la cuestión de los chiquillos del Golfo. Fin del tema. Fin del tema, ¿verdad? Fin del tema. Ya cerrémoslo con un... al seco para creerte. Oye, chiquillos, ¿está listo el agua? No, pero está listo, hombre, dámonos. Ya, vamos, vamos a verlo. Oye, pero ¿de verdad que está prendida? Obvio. Yo no me hago mucho atracado, ¿eh? El cargar mi teta, güey. Oye, pero tenismo, bueno, ni lo tengo, ¿verdad? Pero no, Lucia, tú tienes un problema. Mira, la textura más grande y una más chica. ¿Cómo estamos así? Un robalito a la cámara. ¿Ya? Va a ser pipí la niña, por eso la arruinó la parte. Estamos haciendo pipí, un momento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Las ganas todas, Regio! ¡Gracias! 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 ¡A ver, mostrémos tu tatuaje! Bueno, yo veo acá un bikini y veo una estrella y dice... ¡Ahí está! Y abajo dice, Karen Doblin Vamos a hacer la pregunta pero del millón ¿Qué mierda es Karen? Pero es una amiga especial No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y solo yo Nadie te queda y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti y es que como tú no hay Dios Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Yo soy yo Hace cualquier tiempo igual que no me pasaba esta vez que no No, no, nunca, nunca, nunca hable así Oye, yo no soy de esta onda, yo no callo No, no, Ale, Ale, yo te lo prometo por Dios Que a mi lo que menos me importa es la plata Pero no tengo ese corazón, no puedo tener ese corazón Porque sé de donde vengo Mira, llevo años con mi monolón La hueá de cuerpo pone mal porque al fin y al cabo Igual estoy descartando a una persona ¿Cachai? Lo único que quiero es que no penséis mal también Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Mira la hueá de quien se va haciendo mal Ante cualquier tiempo que no me pasaste voy a hacer Pero qué hay de puta la hueá Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Es que aquel momento que no me quiera Ay, te lo metes ojos No, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Oh yeah Oh hermano, ¿cómo estás con el carro esta noche? Todo bueno ¿Y vos qué andas con la Angélica? ¿Qué andas de qué? ¿Con la Angélica? ¿Para qué te hace un buen? Buena onda, hermano ¿Qué crees tú? ¿Qué pasó ayer con la Angélica? No, conversamos Pero cuando se fueron para el baño, si yo lo vi, ¿para qué? No, esos coqueteos locos. Ah, viste, si eso era tanto. Soy entero, porque puchento. Si querías saber, tú estabas ahí con la bala a pasar, no sabías que no sabías que hubiera pasado. Hermano, párate vos. No, tenía que pararme. Pero ya, por más nada. Es tu casa, hermano, párate vos. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás, mi güey? ¿No sabes nada, cabrón? ¿Qué va a pasar? O sea, hermano, ni yo lo creo todavía. ¿Qué va, tío? Ahí viene. ¿Qué? La me va a volar, hermano, la me va a volar. Es que estaba con la Ingrid, hermano, y como que nos confundimos. ¡Ay, lo que culiao ha zarpado! ¿Cómo hacía esa cuestión, hermano? ¿Cómo hacía esa hueá? La loca está pololeando. Sí, hermano, yo me siento terrible. No, hermano, jamás. ¿Le ha gustado tu pololeo? No sé, a mí lo que más me complicaba es el dios. ¿Tu pololeo? Obvio. Y no tanto por mí, ni que vaya a salir esto, sino que por él. ¿No te sientás culpable, vos? No, porque a lo mejor te faltaba cariño, te sentís sola, ¿cachai? Pero aún así yo no tendría por qué haberlo cagado porque si a mí me faltaba cariño, ¿por qué yo no terminé con él antes? No sé, yo no le encuentro ninguna justificación a una infidelidad nunca. ¿Y qué va a decir si el loco tiene que pegarse este terrible flighter, vos? ¿Ah? ¿Este terrible flighter? ¿O más flighter que vos? Ah. ¿Eh? Pero, hermano, usted me acompaña, no, no? Debo andar solo, vos. O sea, con sol. Si la huapaso, si la huapaso, si la huapaso. Ay, tenés culpable. Ay, tenés culpable. ¿Cuándo le vaya a contar? Hoy día. ¿Hoy día? Sí. Ahora, güey. ¿Tienen que hablar con ella? Sí, o sea, la voy a llamar, la hermano. ¿Por qué no la llamáis? La llamo, que se fue. Aló. ¿Aló? ¿Quién es? El Chiqui. Me quedo callado. Soy como un niño dormido. Hola. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Estás grabando? ¿Quién es? ¿Estás grabando? Sí, el Chiqui. ¿De verdad que estáis bien o no? Que se siento medio rara. No, si yo no estoy enojada, pero no sé, ¿sabéis qué? Tengo la mía caca en la cabeza. ¿Qué? ¿Qué me sé de hacer? Nada, ¿por qué voy a hacer? Es que estaba hablando con Angélica y tengo que contarle a mi pololo. ¿Le había contado tu pololo? ¿Qué? Pero, oye, ¿tu pololo qué onda? Es muy brígido, muy violento, ¿no? No. Oye, avísame cuando hables con tu pololo ya. ¿Y por qué te voy a avisar? Oye, que soy... No, para salir de Santiago, porque me va a matar. Oye, ¿estoy nerviosa hablando contigo? ¿Ah? ¿Estoy nerviosa hablando contigo? Ah, ¿estoy nerviosa? ¿Qué? ¿Tienes mariposita? Oye, ya, 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 ya. No, pues sí, me voy a contar. Oye, oye. ¿Qué? Ya. Oye, Ingrid. Ya, 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 después hablamos, después hablamos. Un besito, un besito. Chao. Chao. Un buen chiquito. No, no, no. Si tu mano no se han de meter uno. Pues que no sé qué me pasa. ¿Te pasa que... ¿Te gusta el chiquito? No. Ya. Son por lo opuesto, porque ahora igual me hace reír. Y voy a llegar a mi casa y... Y vaya a llorar. Ya. Oye, aunque quede para la caga con lo que me dijo este otro. ¿Qué es lanzado, chiqui? ¿Qué es loco, po? Pero no puedes llamarme en este momento, me están grabando. ¿Y a vos te gusta la mina? Ah, es bonita, po, hermano. ¿Pero te gusta? Es más grande que yo, po. Una pareja dispareja, ¿no? Una pareja dispareja, po. Pero me gusta su forma de ser, hermano. Me gusta su forma de ser, su forma de pensar. Como ella por dentro, ¿cachai? Es diferente a todas las mujeres, po, hermano. Tienes que duracérsela, ¿no? Es como jugártela, no. Pero estás arrepentido, ¿no? No, hermano, yo no me arrepiento de las cosas que hago, man. Pero... Lo he hecho pensado mejor, puta, que las cosas... Se se han dado de a poco, hermano. Quizás se dio muy rápido. Que la mina primero hubiera terminado con el propio. Sí, pues, hermano. Para no quedar con el bichito de la... O quizás, hermano... Que le piste patas negras. O quizás la loca no quiere nada conmigo, bolada. No, pues, ¿quién sabe? Para mejor. Pero, hermano, es que... Igual me gustaría conocerla más, po. ¿Quién sabe? Después termino pololeando. ¿Viste, hermano? ¿Quién te va a agarrarte para el huevo? Sí, hermano. Es terrible grande, po. Es terrible grande, hermano. Pero, puta, po. Ya la hice, ya no más, po. Tienes que entrar con esos pisitos, esos chiquititos. Hermano, es terrible chiquitito. Y la angry gigantesca, hermano. No hay que andar por unos sacos después todo el día. Por lo menos, sí, mira, si te va bien, ¿Vas a tener hijos más grandes tú? Joder, se aguantaba. Joder, si no es broma. Me imaginaba así, mis hijos más grandes, los ojos azules. Me he dado corte, madre fe. ¿A cuántos pisos te subiste, padre? No, hermano, porque te ríes de chiquitito. Arriba la mesa. Arriba el escenario. No, hermano, pero, puta. ¿Pero cómo empezó? ¿Cómo cuenta la desprecindible? Mira, hermano, la cuestión del DJ, siempre estaba la cuestión del DJ, estaba más abajo, ¿cachai? Entonces yo estaba como en el segundo piso, estaba más arriba. Ella tenía mirada para arriba y yo estaba abajo. Y empezamos a conversar, po, bueno. Y empezamos a conversar, y entre medio de la conversación, ¡pam! Le puse un tema más o menos. ¿Pero quién se tiró ahí? ¿Eso primero o ese coqueto primero? ¿Ella o tú? Yo, hermano. ¿Tú? Ahí va a ir con la maldad. No, sí, pero... ¿Vos sabés que cuando me tomo una cerveza me pongo cariñón? ¿Qué? ¿Ves a mí? ¿Ves? ¿Aló? Oye. ¿Qué? ¿Puedes venir a mi casa? Que necesito contarte algo. ¿Y qué me va a devastar? ¿Algo? Para que la mía caga, hermano, cuando sepa que pololo, güey. ¿Pero podís venir o no? ¿A dónde está ahí? Aquí, donde está ahí. ¿Podís venir, por favor, al tiro? Que necesito que venga ahí al tiro, por favor. Ahora tengo que procurar dar cara, hermano. Tengo que procurar dar cara. Y el loco se pone fóngel por la... ¿La Ingrid? ¿Qué por poliar, no? No, hermano, tenés que arreglar las cosas. Arreglar las cosas como lo cayeron, ¿Y vos creen que el loco de la guerra era arreglar a los galleros? ¿Ah? ¿Si le comiste a la pierna? ¿Ya? ¿Ya, hermano? Sí. ¿Pero podéis venir, Diego, por favor? No, 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 no. No, no me ha pasado nada, hermano. No sé, que llegué y te veo. No, 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 ya, pero si no me ha pasado nada, hermano. Entonces, ¿por qué lloras? ¿Qué le pasó? No, 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 no. ¿Qué se acuerda que ayer la llamé de... Que supuestamente iba a ir donde la chica? Ya, pues, no fuimos donde la chica, fuimos por los chiquillos, así, a un local que tenía el... Uno de los chiquillos. Y la cuestión es que ayer tiré con un cabro y le tengo que contar al Diego. Eso. ¿Y eso es todo? Ya, pero eso lo estoy diciendo, entonces... Pero eso no es tanto, pues, hija. Todos nos equivocamos y a veces después uno recapacita y hay que tratar de hacer lo mejor, mamá. Yo te quiero igual, ¿sabes? No, mamá, si no tiene nada que ver con usted, ¿te gusta? Sí, pero tampoco me gusta verte sufrir. Yo quiero que estés tranquila, mamá. Tú tienes que ver por tu, hija, por tu futuro, por tu... Por salir adelante. Por hacer las cosas mejor. Bueno. Usted va a quedar tranquila, bueno. No, no, no sé, yo no quiero nada hablar con él. El Diego vino recién, preguntó por la Ingrid, le dije hasta adentro, me miró, dio la vuelta y se fue. Siempre hace lo mismo. Ven. Ella lo sale a buscar. Entonces yo siempre le digo, hija, no, eso no se hace. Le digo, ¿cómo vas a andar tú a la cigadera? Si la... Por lo menos para mí no. Acompáñame a mi casa. Porque te tengo que contar algo, no vamos a grabar, ¿sí? No vamos a grabar, ¿sí? Luego en Diamantes en Bruto. Apuesto que habéis bajado todas las notas. ¿Tú sabes que si pierdes esa beca, qué va a pasar contigo después? ¿De dónde vamos a sacar la plata para pagar todo eso? Polincio. ¿Qué? Es que dijo que... Ay, parece que esa niña es como lesbiana. Y hoy día, que vamos a hablar sobre vino, vamos a degustar vino. ¿Usted tiene que ver bueno con el vino? Cuéntelo. Con melón queda más bacán aparte, ojo. O sea, un poco de azúcar. ¿Pero usted nunca ha probado el melón con vino? Sí. ¿O siempre ha sido tan así elegante para sus cosas? No, si usted uno tiene que probar de todo. ¿Sin bombo lo ha probado alguna vez? ¿Sin bombo? No, güero. No, güero. Te viene a interrino de a un lado, así. Igual no sé lo que pensáis tú. Porque para mí igual yo no me arrepiento de nada. ¿Cachai? No, yo tampoco me arrepiento de nada. ¿De verdad no te arrepientes de nada? De verdad. Ví como completamente diferente, ví como especial. ¿Cachai? No me arrepiento de nada. Hablé tan bonito que me hace que descanse. Mamá, si no me... No, no me ha pasado nada. No, si que te llegué y te veo. No, no, ya, pero si no me ha pasado nada, hermano. Entonces, ¿por qué lloras? ¿Qué le pasó? ¿Que se acuerda que ya la llamé? De... Que supuestamente iba a ir donde la Angélica. Ya, pues no fuimos donde la Angélica, fuimos con los chiquillos así a un local que tenía uno de los chiquillos. Y la cuestión es que ayer tiré con un cabro y le tengo que contar al Diego. Eso. ¿Y eso es todo? Ya, pero eso lo estoy diciendo, entonces... Pero eso no es tanto, hija. Todos los equivocamos y a veces después uno recapacita y es que esto tarda a ser lo mejor, mamá. Yo te quiero vos. O sea, ¿qué te...? No, mamá, si no tiene nada que ver con lo que está metido. Sí, pero tampoco me gusta verte sufrir. Yo quiero que estés tranquila, mamá. Tú tienes que ver por tu, hija, por tu futuro, por tu... Por salir adelante. Por hacer las cosas mejor. Bueno. Bueno. Usted va a quedar tranquila, bueno, hija. No, 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 si yo no quiero nada hablar con él. El Diego vino recién, preguntó por la Ingrid, le dije hasta adentro, me miró, dio la vuelta y se fue. Siempre hace lo mismo. Ven. Ella lo sale a buscar. Entonces yo siempre le digo, hija, no, eso no se hace. Le digo, ¿cómo vas a andar tú a la ciga de él? Si la... Por lo menos para mí no. Acompáñame a mi casa. Porque te tengo que contar algo, no vamos a grabar, sí. No, vamos a grabar, sí. Pero si nos vamos a grabar. Hola. No, ya, se fue. Se fue y no quiere hablar con usted. No quiere ni siquiera aparecer. Oye, ¿y tú qué estás haciendo aquí todavía? Estoy preguntando a Brian. ¿Y cuándo viene al instituto? Ah, ya, ¿para qué? No, para el saldo, ¿cómo que ya? ¿No pasa un mes? Ah, pero si no. No, si no, no. ¿Ya está bueno, ya? Ay, ¿qué? No, ¿verdad, qué, mami? No, pues si las cosas no son como tú quieras. Yo quedé contigo bien claro. Tú puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando me respetes los horarios y más encima el día del instituto, tus notas. Ah, pues te voy a bajar todas las notas. ¿Cierto? ¿Tú sabes que si pierdes esa beca, ¿qué va a pasar contigo después? ¿De dónde vamos a sacar la plata para pagar todo eso? ¿Y tú qué haces aquí? Nada, me sentía mal. Hola. ¿Qué le pasó? Siento más. ¿Por qué, Angelica? Que pedí permiso para salir más temprano porque me doy la guantita. Pero te doy los permisos, ¿sí? Por un poquito. ¿Qué te había pasado? ¿Algo malo? ¿Qué te ha gustado? ¿De aguantecito? No, está. Ya. Oye, ¿y usted es la favorita para el trabajo? ¿Sí? Ah. ¿Le cuento o le cuento? No, no, no. Me voy a cumplir el cago. Ya. ¿Estás bien? Lo más importante para ti es tu carrera, tu futuro. Sí, más importante en otra ahora. ¿Pero por qué no te ha hecho? ¿Qué es lo que te preocupa? Porque puchas a los estudios. ¿Ya? Eh, el asusto a la tele, igual que conocí el otro día a una niña del programa y está pololeando. Igual me tiene preocupado porque no quiero que la loca quede mal y no tenga problemas, puh. Pero ¿y para qué te metes con ella si ya está pololeando, Alexander? Esa es una relación de dos y a tres molestas. Usted sabe que las cosas son claras. Sí, sé, no fue sin querer, puh, mam. Usted sabe que yo no hago las cosas con querer y menos afecta una relación que ya está consolidada, pero quizás por algo pasó, puh. ¿Me entiende? Pero, mi amor, usted no empiece nada que no pueda acabar. Ahí usted no se puede meter, no se puede involucrarnos. Hasta cuando ya ella esté sana, si ella quiere alguna relación con usted, cuando ya esté limpia, cuando ya la relación que ella tenga, que la sane. Y mira, no te metas en una relación todavía. No. Primero preocúpate del instituto, el número uno. Y después vienen los demás. Porque los demás no te van a mantener a ti ni a tu familia al día de mañana. Las reglas están dadas. O usted sube las notas o sencillamente está aquí que quedamos con la gente. No, 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 Alexander, el compromiso está. ¿Ya? Ya. Ya. Ya que es. Gracias. ¿Te sientesito? Gracias. ¿Y te duele mucho la guatita? ¿Quiere que te lleve al médico? No, si no es para tanto. ¿Y por qué te cambiaste de ropa? Porque estaba chata, mamá, esa ropa. Sí. Te veía ahí tan linda. ¿Tenés fiebre? No, mamá. No, mamá, sí estoy bien. No, no, tenés fiebre. No, eh. Te tengo que ir. Contarán. Que renuncié. ¿Qué? No me retiro, papá. Pero Angélica, justo llevo ahí como un mes. Y la otra pega es la misma, un mes. ¿Sabes lo que se me costó a mí conseguirte esa pega? Sí, sé, mamá. Pero no me dejaste más tampoco. O sea, no hiciste nada grave. No, nada grave. Pero dime la verdad. Empezó a hablar de estupideces, mamá. No hay que ver. Pero ¿qué estupideces? Es que dijo que... Ay, parece que esa mina es como la viana. ¿Y por qué no me habías contado antes? Que ya se la necesita para enfrentarme sola, papá. Pero de todas maneras, pues yo soy tu mamá, pues yo también, no sé, pues te puedo ayudar, te puedo guiar, decir algo. Pero me están diciendo algo que nada que ver y después... Pero mira, mira ese rumor ahí. Pero si de ese rumor se hace más grande... No, pues sería peor, pues. Claro que tenés que defenderte, pero tenés que tener juicio, cuidado, criterio. Pero no me gusta que me digan, weá, ¿entendés? En el próximo capítulo de Diamantes en Bruto. Y hoy día que vamos a hablar sobre vino, vamos a debutar vino. Usted tiene que ver bueno con el vino. Cuéntenlo. Con melón queda más bacán aparte, huevo. Que sea un poco de azúcar. ¿Pero usted nunca ha probado el melón con vino? ¿O usted siempre ha sido tan así elegante o hace cosas? No, o sea, uno tiene que probar de todo. ¿Chimbombo lo ha probado alguna vez? ¿Chimbombo? ¿Sí? No, güero. No, güero. Te viene a decir, le aplausos, sí. Igual no sé lo que pensáis tú. Porque para mí igual yo no me arrepiento de nada. ¿Cachai? No, yo tampoco me arrepiento de nada. ¿De verdad no te arrepientes de nada? De verdad. Ví como completamente diferente, ví como especial, ¿cachai? No, no, no me arrepiento bonito que me sé qué decir. No, no. No me lo imagino yo estar aquí y me decimos venir a ver a las chiquillas. ¿Cuántos años tuviste tú ahí tuviste? Cinco años y un par de las zonas. Aló, buenos días. Mi estimado, nosotros le llamamos por el arriendo. Vamos en camino. ¿Cuántos años hay en el arriendo? Cien. 350. La publicación decía 300. Sí, pero para personas normales. Porque hoy día vamos a trabajar en un restaurante y vamos a hacer una actividad en donde es muy importante rigor, disciplina y trabajo en equipo. Si ustedes en un restaurante no trabajan en equipo, apuntes. Pero tiene que hacerlo. Enjuáguelo y lo vuelve a pasar porque el paño ya está sucio. ¿Y tú qué estás haciendo? Yo tengo que hacer otras cosas. ¿Pero qué son otras cosas que estás haciendo? Tengo que hacer otras cosas. No, pero ¿qué son tus cosas? ¿Otras cosas? ¿Pero qué son? No, pues Michelle. ¿Qué te lo tenía en un momento? ¿Qué te lo tenía en un momento? ¿Qué te lo tenía en un momento? Bueno, yo estoy aquí para mandarla a ustedes y lamentablemente es así. Vamos a verificar que todo haya quedado limpio, porque las personas no pueden comer arriba del chiquero. Si tú comías así, no me culpo. Yo puse una mosquita por aquí. ¿Te puedo ir callar, chiqui? ¿Vamos? ¿Te puedo ir callar, chiqui? ¡Vamos! ¡Chiqui! ¡Ah, qué bonito! ¿No, si está bonito, mira? No, pues si te vienen a trabajar, pues chiquillos, pónganse las pilas. ¿Pero por qué, Juanjo? ¿Sabes qué? No estoy ahí en contra de hacer esta niña. ¿Qué te está haciendo aquí? Entonces, ¿para qué te prestáis para esto si no eres capaz de seguir una orden? Son unos ordinarios, son los gastos básicos, Juanjo. Personas básicas, ordinarias. Ya tuve la copa. ¡Punto! Corta. Si sigue comiendo, te voy a sacar. ¿Dejo las pizzas, Juanjo? Pues ya, pues Ingrid, para de coquetear las locos ahí. ¿Tú crees que están en la vena? Porque están concentrados en pasarlo bien. Ustedes saben, lo toman o lo dicen. Curta. ¿Qué? Somos desordenados, somos desordenados. Desordenados.